¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a aplicar mis polvos compactos Si ustedes prefieren utilizar base líquida pues es a su gusto Pero yo utilizo mis polvos Aplica en todo su cuello y en la raíz del cabello Curiosamente me pasó lo que a Lidia le pasó en su vida interior Bueno, bueno Tomaré la brocha y me voy a difuminar muy bien en el polvo Los polvos Para que no queden esos residuos que a nadie le gusten Ahora voy a tomar un lápiz de labios y un bálsamo Y me los voy a aplicar en todos mis labios Obviamente Y para que no le lleguen los trocitos de maquillaje Y no nos los resequen Voy a empezar usando un primer en mis ojos Y voy a aplicar una cantidad Bastante Mucha En todo mi párpado Agarraré una brocha de lengua de gato Y una sombra Que es como palo de rosa Si no tienen esta sombrita Pueden encontrar la más parecida que tengan La van a aplicar en todo el párpado móvil Y en la banana Ahora tomaré un delineador negro En lápiz Y voy a hacerme la típica Bueno, el típico delineado que siempre tiene Katy Perry Y pues voy a seguir la línea de mis ojitos Y la voy a delinear Les recomiendo que se recarguen en una superficie plana Para que se les haga más fácil su trabajo Para intensificar el color negro del delineado Voy a rellenarlo con delineador líquido Para que se haga más potente Ya saben, ¿no? Y lo voy a dejar secar Yo me ayude de un pedacito de papel Ahora, después de que ya se haya secado Voy a tomar un delineador morado Y lo que voy a hacer es rellenar todo mi párpado móvil Todo lo que sobra de él, más bien Si ustedes no tienen Pueden utilizar una sombra morada Y humedecer su brocha Para que les haga el mismo efecto Lo que voy a hacer a continuación Es aplicar sombra con esta brochita Sombra la más parecida Y este... Voy a encimarla Bueno, voy a ponerla encima Para que se haga más fuerte el tono Ahora voy a peinar y a maquillar mis cejas Con un tono café medio De la siguiente manera Y voy a aplicar gel transparente Para que las fije Y permanezcan ahí siempre Bueno, no siempre Voy a tomar una sombra vainilla blanca De una paleta de Bisú Y con mi dedo luna La voy a aplicar en la... En el hueso de la ceja Para que se haga más luminoso mi ojo Y se abra, obviamente Con un delineador blanco Me lo voy a aplicar en el lagrimal Y en un pedacito de la waterline Pero no mucho Para que no se vea tan falso Ahora me voy a enchinar las pestañas Si ustedes tienen o prefieren usar Pestañas postizas Pues es su gusto Voy a aplicar un rímel Que este es de Arabella Y me gusta mucho Me lo voy a aplicar Así Y con otro delineador Yo estoy usando uno Que es pequeñito Perdonen mis movimientos deformes Este Lo voy a aplicar en las partes Del lagrimal Y las esquinitas Se puede decir Y en las pestañas de abajo Ahora de blush Voy a utilizar Un blush Muy rosadito Y con mi brocha Lo voy a aplicar De la siguiente forma Yo apliqué bastantito Creo que de hecho Exagiré un poco Pero es que Me guié de una foto De Katy Perry Y así está Y ya por último En los labios Estoy agregando Un labial rosadito Así Melocotón No sé Y pues no me gustó Tanto como quedó Pero por eso Utilicé una sombra De Bisú Y con mi dedo anular La apliqué A puntaditas En mis labios Para que se intensifique El color Y se vea más Barbie No sé Después apliqué Un poco de gloss Rojito Primero intenté Con la brocha Y luego no pude Y lo agregué Así encima Si me harte Y bueno chicas Eso es todo Espero que les haya gustado Así es como queda Este look La verdad es que A mi no me queda Porque yo soy morena Pero para las pieles blancas Les queda perfectamente Y bueno Espero que les haya gustado Este es un maquillaje Inspirado en la artista Katy Perry Y si tienen alguna otra petición No duden en dejarla En los comentarios Las quiero mucho Denle like Ponganla a favoritos Suscríbanse Aquí No, ya no Aquí Y pues nada Eso es todo Vale Te quiero mucho Adiós Las amo mucho Bye